Desde algunos sectores se ha atacado estilos de juego, el pasado, la manera de ganar. Se está siendo bastante injusto con un equipo que está marcando un tramo de la historia de nuestro baloncesto. Nos alegra esta victoria, nos hace contentos de hacer felices a mucha gente. Esta Copa del Rey es más especial que otras, aunque todas tienen algo de especial. Ganar esta Copa no quiere decir más que eso, que hemos sido los mejores en esta competición. No quiere decir que ahora nada sea gratuito. Hay que seguir trabajando mucho para crecer. Clasificarnos para los cuartos de la Euroliga será muy duro.